Hola, te voy a enseñar a hacer un checklist simplemente con tu iPhone. Aguántate. El primer paso es simplemente abrir la aplicación de notas. Luego de que tengas la aplicación de notas, simplemente le das un tap y en la parte de abajo hay un símbolo con un cotejo. Simplemente le das y así es como agregas el circulito del checklist para que lo puedas rellenar luego. Simplemente escribe lo que tengas que escribir y según vayas haciendo la compra o vayas haciendo tus checklists, simplemente le das dando y se va rellenando automáticamente. Muy cool, ¿no? Si te gusta el video, por favor, dale like que me ayuda mucho para que le llegue a más personas. Comenta, por favor, y suscríbete a este canal de Ternopin porque tengo mucho más contenido para ti. Para mí es como el teléfono de mi canal, no es la Barbie, tampoco es la pantera rosa, José Miguel de su canal de Ternopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.